Amor, amor, quiero confesarte Qué feliz que me siento al saber que siempre a mi lado estás Quieres en mi vida lo que más quiero Y aunque pase el tiempo, vida de mi vida yo te voy a amar Porque en aquel momento que te conocí Nunca imaginé que estando contigo, amorcito mío, sería muy feliz Y yo espero que comprendas cuánto te quiero Si no estás conmigo Amorcito mío, amorcito mío, siento que me muero Amor, amor, quiero confesarte Qué feliz que me siento al saber que siempre a mi lado estás Quieres en mi vida lo que más quiero Y aunque pase el tiempo, vida de mi vida yo te voy a amar Porque en aquel momento que te conocí Nunca imaginé que estando contigo, amorcito mío, sería muy feliz Y yo espero que comprendas cuánto te quiero Si no estás conmigo Amorcito mío, amorcito mío, siento que me muero Porque en aquel momento que te conocí Nunca imaginé que estando contigo, amorcito mío, sería muy feliz Y yo espero que comprendas cuánto te quiero Si no estás conmigo Amorcito mío, amorcito mío, siento que me muero Amorcito mío, amorcito mío, siento que me muero